Vamos a hablar hoy acerca del manejo del dolor oncológico basado en la evidencia. Bueno, yo he tenido la fortuna de ser speaker de algunas de estas marcas y he recibido beneficios económicos por ellas. Sin embargo, para el día de hoy, para esta conferencia, no tengo ningún conflicto de interés. Estos son los temas que vamos a desarrollar el día de hoy. Vamos a hablar de la definición, de la introducción al dolor oncológico, de la evaluación y la clasificación de este dolor, del manejo, del seguimiento que debemos hacer a nuestros pacientes y unas conclusiones. Entonces, una primera pregunta que yo le quiero hacer a alguno de nuestros colegas, ¿qué es el dolor? No sé si alguno me quiera dar su definición. ¿Ninguno de los estudiantes, de pronto? Bueno, importantísimo. ¿Qué es el dolor? Primer punto. El dolor es una experiencia que tiene dos componentes, sensorial y emocional desagradable. Y esa experiencia desagradable está asociada a una lesión real o potencial o está descrita en términos de esta lesión. Esa definición viene desde el año 1979 por la Sociedad Internacional para el Estudio del Dolor. Sin embargo, en el año 2020... Ah, bueno, quiero contarles que les voy a ir poniendo estos códigos QR para que puedan ir a la literatura si la necesitan inmediatamente. Entonces, básicamente, en el año 2020, la Sociedad Internacional para el Estudio del Dolor dio seis consideraciones importantísimas para tener en cuenta con respecto a la definición. Lo primero es que el dolor es una experiencia personal y está influenciada por factores biológicos, psicológicos y sociales. Segundo punto importante, el dolor y la nocicepción son fenómenos diferentes. La nocicepción es cómo se activa esta vía nociceptiva, cómo se activa desde que se estimula este nociceptor periférico hasta que el paciente percibe esa sensación dolorosa. Entonces, dolor y nocicepción son cosas diferentes. Las personas aprenden el concepto de dolor a través de las experiencias de su vida, de su vida diaria. Si una persona manifiesta que tiene una experiencia dolorosa, esta debe ser respetada, se le debe creer a la persona. Y el dolor puede tener efectos adversos con respecto a la funcionalidad, el bienestar psicológico y social de nuestros pacientes. Y que una persona no se pueda comunicar no significa que no pueda tener dolor. Se le debe, como dijimos, es muy importante creer a nuestros pacientes con respecto al dolor. Y esta definición tiene una base anatómica. Entonces, resulta que la principal vía dolorosa es el espino salámico lateral. Es muy sencillo, espino, médula espinal, tálamo, y posteriormente va a ir a las regiones superiores. Y esta principal vía ascendente dolorosa se divide en dos. En el asneo espino salámico y en el aspaleo espino salámico. Y este asneo espino salámico va a ir a las cortezas sensoriales, áreas 3, 1, 2, áreas somatosensoriales 1 y 2. Y el aspaleo espino salámico va a ir al cerebro médio, al sistema límbico, donde están las emociones. Entonces, en ese orden de ideas nosotros tenemos y vamos a entender y nunca se nos va a olvidar porque el dolor es una experiencia que tiene esos dos componentes. Un componente sensorial y un componente emocional. Desde el punto de vista de la neurobiología del dolor, desde que una persona percibe un estímulo doloroso, independientemente de cuál sea el estímulo doloroso que pueda percibir nuestra persona y en nuestro contexto, el paciente con dolor oncológico, todo esto va a generar que se estimule inicialmente el nociceptor. ¿Y qué es el nociceptor? El nociceptor es esto que le estoy poniendo ahí. Es como el receptor inicial que va a desencadenar una despolarización en la vida neurológica, en la primera neurona. Este es el fenómeno de transmisión. Y posteriormente se va a generar una modulación en la primera sinapsis del sistema nervioso central, que es en el acta posterior de la médula. Ahí la primera neurona se une con la segunda neurona. Y este punto es importantísimo porque en este punto es donde se realiza la neuromodulación o la modulación del dolor. ¿Qué tanta sensación o qué tanto estímulo va a pasar a la corteza y qué tanta percepción dolorosa va a tener nuestro paciente? Entonces, con respecto a esto, es muy importante que nosotros tenemos una serie de fármacos que pueden actuar desde el punto de vista periférico, una serie de fármacos que pueden actuar desde el punto de vista periférico y central en toda esta vida dolorosa, y unos fármacos específicos que nos van a actuar a nivel de nuestro punto de neuromodulación. Entonces, nuestros neuromoduladores, es muy importante tener en cuenta estas bases para después poder hablar acerca del tratamiento que le vamos a dar a nuestros pacientes. Y tenemos una serie de procedimientos que podemos hacer para bloquear esta transmisión dolorosa. O sea que, al final de cuentas, nosotros tenemos un gran arsenal terapéutico-analgético para implementar en nuestros pacientes. Ok, primer punto. Definición. Segundo punto. Introducción al dolor oncológico. ¿Por qué es importante hablar del dolor oncológico? Entonces, lo primero es que el dolor oncológico, tratado inadecuadamente, es un problema de salud pública. ¿Sí? El dolor oncológico compromete de una manera muy importante la calidad de vida de nuestros pacientes, y el dolor oncológico está ligado directamente a la mortalidad de nuestros pacientes, ¿sí? Si un paciente tiene más dolor, se muere más. ¿Por qué? Por múltiples motivos. Un paciente que tenga más dolor no se puede desplazar, puede hacer más tromboembolismo pulmonar. Un paciente que tenga más dolor puede tener liberación adicional de catecolaminas, puede generar mayor riesgo cardiovascular, puede generar mayor infarto. O sea, primer concepto para llevarnos para la casa. El adecuado control del dolor mejora la supervivencia de los pacientes. En general, la escalera analgésica o la Organización Mundial de la Salud ha sido como el algoritmo más utilizado para el manejo del dolor oncológico. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que no es suficiente. Y por eso nos estamos migrando, ¿sí? Al concepto de ascensor analgésico. ¿Qué es el ascensor analgésico? No es más, sino poder derivar este tipo de pacientes oncológicos de una manera oportuna a unidades de dolor, ¿sí? Poder ofrecer a este tipo de pacientes otras terapias como el manejo intervencionista del dolor para poder llegar a los objetivos que estamos buscando, que es controlar el dolor de nuestros pacientes y mejorarle la calidad de vida. Pero en general, para hablar desde el punto de vista farmacológico, en general se recomienda que sigamos utilizando la intensidad del dolor para definir el tratamiento inicial. Eso quiere decir que si el paciente tiene un dolor leve, generalmente lo pueden manejar con acetaminopeno. No, Aines, ya lo vamos a evaluar. Si el paciente tiene dolor leve, que no mejora con estas terapias, o tiene dolor de moderado a severo, la piedra angular del tratamiento va a nacer y siguen siendo los opioides. Ok. Cuando un paciente llega con cáncer, uno de cada cuatro de sus pacientes experimenta dolor, ¿sí? Cuando el paciente está en tratamiento, el 33% de sus pacientes tienen dolor y el 75% de los pacientes que tienen enfermedad avanzada tienen dolor. Dentro de este dolor oncológico, mire, la mayor incidencia de dolor oncológico se dan los pacientes que tienen cáncer de páncreas y cáncer de cabeza y cuello. No olvidar este tipo de pacientes, ¿sí? Es muy importante. Y esto es lo que quiero resaltar, que este tipo de manejo del dolor oncológico o el alivio que le podemos brindar a nuestros pacientes actualmente en el mundo es inadecuado, ¿sí? Que hasta el 56% hasta el 82% de los pacientes sufren de dolor en el mundo. Un gasto desalarmante, ¿sí? Incluso en centros oncológicos muy bien establecidos, estos porcentajes pueden ir desde el 9.8% hasta el 50%. ¿Sí? Y teniendo en cuenta, pues, datos que tenemos claros de la Organización Panamericana de la Salud, sabemos que en el año 2014 esperan 30 millones de nuevos casos de cáncer. Entonces, todo esto nos dice que hay que manejar el dolor de nuestros pacientes. Son datos alarmantes, es un problema de salud pública y estas reuniones son importantes para que podamos cada uno poner un grano de arena y ayudar a manejar estos puntos. Ok. ¿Cómo se evalúa el dolor? Pues, ya sabemos acerca de la definición, ya sabemos que el dolor oncológico hay que manejarlo adecuadamente, ya sabemos por qué. Y, ¿cómo vamos a evaluar nuestros pacientes? ¿Cómo evaluamos qué tanto le duele a nuestros pacientes? Entonces, el primer punto para tener en cuenta y para tomar decisiones terapéuticas con respecto al manejo del dolor, es la intensidad del dolor. Primer punto, en la evaluación del dolor. ¿Cómo evaluamos la intensidad del dolor? Hay múltiples maneras de poder evaluar la intensidad del dolor. Todos hablamos de LEVA, ¿sí? LEVA, que es la escala visual análoga. Entonces, yo se las quiero mostrar acá. Resulta que la escala visual análoga simplemente es trazar una raya, ¿sí? Y que el paciente nos diga en esa raya qué tanto dolor tiene. Esta escala visual análoga la podemos equiparar sin ningún problema a una escala visual categórica que el paciente nos diga si tiene dolor leve moderado o severo o una escala visual numérica, que sería LEVA, ¿cierto? Que utilizamos. O sea, son equiparables cualquiera de ellos. Si el paciente no se puede comunicar, también hay una serie de escalas que podemos utilizar para evaluar la intensidad del dolor, que es el primer punto, ¿sí? Muy importante tenerlo en cuenta, como la escala de cara. Y todos nos hemos enfrentado a este tipo de pacientes, este paciente que pongo en la foto, ¿sí? ¿Cómo voy a saber qué tanto le duele a mi paciente si no se puede comunicar? Si de pronto no puedo evaluarle bien la escala de cara. Entonces, hay una tablita muy sencilla que es la escala de PINAD, ¿sí? Que te las voy a compartir y les voy a dejar la charla en línea para que la puedan usar y tener, pues, de consulta rápida, que básicamente consiste en evaluar cómo está una serie de patrones al examen físico de mi paciente, es simplemente evaluar la respiración, la vocalización, la expresión facial, el lenguaje corporal y la capacidad de alivio y le damos unos puntajes y podemos evaluar, sí, con esos puntajes, el dolor es leve, moderado o severo y podemos tener estrategias para manejar el dolor de nuestros pacientes. Segundo, entonces ya evaluamos la intensidad, ya sabemos que al paciente le duele leve, le duele moderado, le duele severo. ¿Cuál es el paso a seguir? Tenemos que hacer una evaluación exhaustiva del dolor y ¿qué es eso? Básicamente es hacer una historia clínica adecuada de nuestros pacientes ¿qué le empeora el dolor? ¿qué le mejora el dolor? ¿qué le ha servido? ¿qué no le ha servido? ¿con qué está relacionado? ¿con qué no? ¿y cuáles son las metas que queremos lograr? Eso es muy importante siempre hablarlo con el paciente y con la familia. ¿Cuáles son las metas reales a las que queremos llegar? Siempre, independientemente del paciente o del tipo de dolor, siempre que pensemos en dar a un paciente, en darle a nuestros pacientes opioides, debemos evaluar el riesgo de abuso de opioides, eso es importante en el paciente oncológico, pues no es tanto como en otros contextos, pero es importante siempre evaluar el riesgo de abuso de opioides, hay múltiples escalas, yo les traigo una muy sencilla que es la escala ORT, ¿sí? Y básicamente, pues nos dice si el paciente tiene riesgo alto, medio o bajo de posteriormente tener aberrancia o efectos adversos asociados al consumo de estos medicamentos y es simplemente para tener una guía, para poder tener un control más estricto de nuestros pacientes. Ok, después de haber evaluado estos puntos importantes, es el segundo punto básico para definir el manejo de nuestros pacientes es evaluar el estado o las características fisiopatológicas del dolor. Entonces, hay dos puntos importantes, el dolor puede ser tanto no susceptivo o el dolor puede ser neuropático. Entonces, después de evaluar la intensidad, como dijimos, leve moderado o severo, vamos a evaluar si nuestro paciente tiene un dolor no susceptivo y el dolor no susceptivo lo podemos dividir en dos. Entonces, puede ser un dolor somático, dolor, si uno se pega en un dedo o en un brazo, uno sabe que le duele el dedo, le duele el brazo, entonces, ese dolor no susceptivo es un dolor que es bien localizado, que generalmente es tipo peso, presión, pulsación, o el paciente también, estos no susceptores que les conté pueden estar en las vísceras. El dolor puede ser de características no susceptivas viscerales y este es un dolor un poco diferente porque es difuso, tipo cólico, el paciente no te va a decir me duele el páncreas o me duele el hígado, ¿cierto? Entonces, este punto importante fisiopatológico es básico para tener en cuenta y lo segundo es con respecto a la fisiopatología del dolor, evaluar que el dolor es neuropático o no. Muchos pacientes que tienen dolor oncológico generalmente tienen un dolor mixto. El dolor mixto es el que tiene los dos componentes, tanto no susceptivo como neuropático. Entonces, ¿cómo evaluamos si el paciente tiene o no un dolor neuropático? Entonces, yo también les traigo una escala muy sencilla que es la que utilizamos a diario, creo que casi todos las conocemos que es la escala DN4, dolor neuropático 4, que básicamente tiene dos componentes. Una parte es la entrevista del paciente y otra parte es el examen, o sea, es una consulta, pero hay forma de poderlo evaluar con el DN4 abreviado, que simplemente es hacerle preguntas al paciente de las características de su dolor, que si tiene sensación de quemación, sensación de frío doloroso, descargas eléctricas, formigueos, pinchazos, en fin, y con tres puntos de estos positivos ya estamos en el contexto de un dolor de características neuropáticas. Entonces, importante punto ya para avanzar es que generalmente el dolor oncológico es mixto, lo vemos de manera muy frecuente, no es solamente somático o no es solamente visceral o no es solamente neuropático. Ok, ¿cómo vamos a manejar el paciente y cómo vamos a hacer el seguimiento de nuestro paciente con dolor oncológico? Entonces, hay unos principios básicos según las guías de la NCCN que es muy importante mencionar. Lo primero es que el manejo del dolor es esencial para mejorar los resultados y está ligado directamente a la supervivencia como ya lo mencionamos. Se debe indagar sobre el dolor en cada consulta. Siempre que llega el paciente se debe evaluar cómo está su dolor y se debe hacer una evaluación exhaustiva del dolor que ya también pues sabemos cómo la vamos a hacer. ¿Cuál es la meta? La meta es esta, mejorarle la calidad de vida al paciente y mejorarle la funcionalidad a nuestros pacientes. Ese es el objetivo que todos tenemos que tratar de buscar. Yo le digo muchas veces a mis pacientes, vea, a veces no le podemos quitar 100% el dolor, ni siquiera es nuestro objetivo terapeuta. Nuestro objetivo es poder disminuir esa intensidad de dolor y que usted pueda vivir, que pueda hacer sus actividades. Calidad de vida, eso es importantísimo. La mayoría de los pacientes, como decimos, tienen diferentes tipos fisiopatológicos del dolor. yo creo que este concepto nos queda súper claro y este concepto es importante cuando vamos, vayamos a ofrecer un tratamiento a nuestros pacientes. Para formular la terapia analgésica se debe tener en cuenta obviamente los síntomas asociados y que este manejo farmacológico lleva a nuestro paciente. Evaluar la intensidad del dolor es súper importante porque ya lo mencionamos para poder definir el manejo inicial o el manejo posterior de nuestros pacientes y nunca olvidarlo. El dolor oncológico sí o sí requiere analgésico por horario. No estoy hablando de opioides, estoy hablando de analgésico, pero requiere analgésico por horario con dosis de rescate a necesidad y obviamente si estamos en el contexto de un dolor moderado a severo y oncológico pues seguramente va a requerir opioides por horario y rescate a necesidad. El manejo siempre y por eso estamos todos reunidos debe realizarse por un equipo multidisciplinario, no lo hace solo una persona. Siempre debe haber disponibilidad de soporte psicosocial y lo entendemos desde el punto de vista de la definición del dolor. Puede ser una experiencia sensorial y emocional desagradable y debe brindarse siempre material educativo al paciente o a los familiares y según las guías de la ESMO hay tres puntitos importantísimos también para tener en cuenta y llevarnos para la casa es que se debe involucrar al paciente en el manejo de su dolor para prevenir la aparición del dolor como dijimos siempre analgésico por horario nunca olvidemos ese punto y se debe prescribir la terapia de la forma más sencilla para dar la forma más sencilla para darle algún medicamento o algún análisis con pacientes en la vida oral entonces otro punto importante también para tener en cuenta ok ¿cuáles son las metas? mire ahí sí las ponemos esto es lo que queremos buscar esto es lo que a esto nos dedicamos pues al menos los que trabajamos en dolor tratando de lograr es disminuirle al paciente al menos un 30 un 50% del dolor inicial segundo prevenir y tratar los efectos adverso de los medicamentos y con todo lo que hagamos para el dolor y maximizar la funcionalidad y mejorar la calidad de vida ok entonces si estamos en el contexto de un paciente que tiene un dolor oncológico de intensidad leve ¿qué hacemos? ¿sí? entonces ¿qué hacemos? generalmente lo que hacemos y las guías recomiendan que se debe manejar inicialmente con acetaminofen y aines obviamente los aines no los usamos de manera prolongada entonces ¿con qué nos vamos quedando ahí? tal vez nos vamos quedando un poquito más con acetaminofen para poder utilizarlo de manera prolongada y ya vamos a ver algunas consideraciones importantes con respecto a eso hay unas guías digamos las guías de la ESMO y las guías de Ontario sugieren que podemos utilizar opioides débiles desde la primera instancia en el paciente con dolor oncológico y es muy importante ah bueno ¿cuáles son los opioides débiles? muchachos para los estudiantes los opioides débiles son los que usted encuentra en la esquina los que usted encuentra en la farmacia en la farmacia en la esquina usted va a encontrar los opioides débiles que en Colombia básicamente son codeína hidrocodona tramadol pero es súper importante tener esto en cuenta estos que les menciono acá la codeína y la hidrocodona en Colombia no están solos siempre están asociados o a un aines o acetaminofen entonces es muy importante cuando formulemos este tipo de fármacos tener precaución con la dosis tope de la acetaminofen para no tener toxicidades y de una vez hasta un paciente que tenga falla hepática chai cuce le puede dar acetaminofen pero que no me pase dos gramos al día eso se puede hacer ¿sí? y ya todos sabemos que la dosis tope de acetaminofen farmacológica normal es hasta 4 gramos pero en el contexto de una dosis crónica con acetaminofen es hasta 3 gramos entonces para que tengan eso siempre presente ¿vale? ok si me enfrento a un paciente que no está con dolor leve sino con dolor moderado o asevero como estos pacientes que puedo ver acá obviamente tengo que prescribir un opioide ¿cierto? y si estamos iniciando con el tratamiento de nuestros pacientes nuestros primeros opioides tienen que ser opioides que actúen de manera rápida que tengan una acción corta para yo poder titular a mi paciente y saber con qué dosis posteriormente lo voy a dejar si el dolor está muy severo y en un contexto intra hospitalario obviamente voy a preferir vías que actúen rápido como la vía endovenosa y de una vez el manejo con parches de fentanil buprenorfina son excelentes están reservados para los pacientes a los cuales yo ya he titulado ¿sí? no para empezar el manejo de un paciente que tenga un dolor no controlado entonces yo tengo que primero titular a mi paciente saber con qué qué cantidad de dosis requiere mi paciente y ya según eso yo hago los ajustes y le puedo dejar un tratamiento de largo tiempo ok entonces yo como ¿qué puedo hacer con ese paciente? mire chacho ustedes estudiantes esto llega y está aquí un paciente que tiene un que sea de lo que sea y tiene un dolor está sufriendo en ese momento ¿qué vamos a hacer? ¿sí? entonces tenemos dos opciones si usted está pues una unidad de dolor y no tiene opciones una unidad de dolor ambulatoria y no tiene opciones de poner nada endovenoso en ese momento pues tiene una opción de vía oral o si en general pues todos podemos estar en un contexto intrahospitalario donde podemos utilizar medicamentos endovenosos vámonos por esta vía entonces la idea es ponerle medicamentos endovenosos de acción rápida a mi paciente entendiéndose por eso sea morfina oxipodona hidromorfona no importa o su equivalencia entonces sé que todos manejamos en general morfina en la ciudad sin ningún problema podemos empezar poniéndole bolos pequeños a nuestro paciente digamos dos miligramos de morfina a tres miligramos de morfina endovenosa y recordar que el pico máximo de efecto de este medicamento va a ser más o menos quince minutos a los quince minutos yo ya puedo saber si el medicamento le hizo efecto o no por vía endovenosa a diferencia de si es por vía oral si yo lo estoy titulando por vía oral pues tiene que pasar una hora para que yo sepa si le hizo efectos a dosis que le estoy dando o no entonces sigamos acá por la vía endovenosa llegó el paciente tiene mucho dolor empezamos vamos a titular nos vamos a la camilla del paciente cogemos la ampolla de morfina le empezamos a poner dos miligramos de morfina cada quince minutos hasta que le podamos controlar el dolor a nuestro paciente si vemos que le controlamos el dolor pues ya lo podemos poner en un esquema por horario con dosis de rescate si vemos que el dolor no es controlado pues en vez de ponerle dos miligramos le aumento la dosis un cincuenta por ciento entonces ya no le pongo dos miligramos de morfina voy le pongo cuatro miligramos de morfina en la siguiente dosis hasta que lo pueda tener controlado hasta que podamos lograr eso ya cuando podamos lograr esto cuando ya lo hayamos puede disminuir el dolor a nuestro paciente si ya pudimos lograr esta modulación esta titulación inicial posteriormente lo vamos a dejar con dosis por horario ejemplo si el paciente requirió ocho miligramos de morfina hasta que yo lo titule o sea cuatro dosis le puedo dejar la mitad por horario cuatro miligramos de morfina cada cuatro a seis horas porque eso es lo que dura el efecto de la morfina endovenosa y oral no dura más a no ser de que estemos en un contexto de falla hepática o renal y esos cuatro miligramos de morfina que le voy a dejar cada cuatro o seis horas le voy a dejar una dosis de rescate entonces ¿cómo calculamos las dosis de rescate? entonces no olvidemos todos los pacientes dosis por horario y dosis de rescate y cómo las calculo entonces generalmente lo que utilizamos es el cincuenta por ciento de la dosis por horario o si estamos dando un opioides de larga acción que dure de doce o que dure varios días tipo bufrenorfina bueno lo que sea oxicodona que ahorita no tenemos o apentador de liberación prolongada vamos a utilizar el diez por ciento de la dosis para poder calcular la dosis de rescate de nuestro paciente ¿sí? ¿bien? ok ok listo ya lo titulamos entonces ahora ¿cómo se lo vamos a dar? ya lo dijimos que tenemos que hacerlo de la manera más fácil y sencilla para el manejo crónico de nuestros pacientes y la manera más fácil es la vía oral ¿sí? si lo queremos hacer de manera rápida en algún momento pues utilizamos la vía endovenosa o la vía subcutánea la vía subcutánea es una excelente vía en el cuidado paliativo excelentísima vía en el cuidado paliativo está contraindicada si el paciente tiene un edema muy importante si tiene una coagulopatía o si tiene hipoperfusión eso para tenerlo en cuenta y los parques también son excelentes pero no son para titular pacientes cuando ya tenemos una dosis estable ya podemos dejar este tipo de terapia generalmente las usamos cuando el paciente no tolera la vía oral ¿sí? si tolera la vía oral y es juicioso maravilloso le dejamos unas terapias por vía oral sin ningún problema que el paciente tiene efectos adversos como estreñimiento severo a veces podemos hacer rotación de opioides y nos podemos derivar este tipo de terapias transdérmicas o cuando el paciente tiene pobre tolerancia o mala herencia por eso se los puse así como en negrilla ¿sí? a veces uno se enfrenta al día a día que uno le deja las dosis por horario oral a los pacientes les explica les pone los rescates pero a veces hay mala herencia se les olvida tomarse una dosis o la otra entonces muchas veces nos vamos por este tipo de vías transdérmicas de acción larga y les va muy bien ¿sí? ok ¿cuándo y cómo debemos rotar los opioides? pues rotar los opioides es cambiarlos cambiar una molécula por la otra ningún opioide es ideal para todos los pacientes cada paciente es un universo cada paciente es diferente no es una receta de cocina o sea cada paciente es completamente diferente ¿y qué es la rotación? pues consiste en cambiar el opioide por una dosis equivalente hay cuatro puntos en los cuales nosotros rotamos el opioide o sea le estamos dando morfina y lo queremos pasar a hidromorfona o lo que sea entonces primero cuando el paciente empieza a presentar tolerancia ¿sí? acuérdense del concepto de tolerancia usted le da le da le da pero el paciente pues no no tiene el efecto que estamos buscando ya empieza a hacer tolerancia hay que rotar el opioide cuando el paciente tenga algún efecto adverso cuando el paciente tenga dificultad si no está comiendo pues hay que buscar una vía alterna y cuando no haya disponibilidad comercial que es lo que nos está pasando en este momento con la oxipodona de liberación prolongada puntos importantísimos con respecto a este tipo de rotación de opioides es que la rotación se debe hacer según la el cálculo que le hagamos a la dosis oral diaria de morfina ese es nuestro famoso demo ya se los voy a explicar muy muy en detalle si el paciente no tiene el dolor controlado lo queremos rotar le aumentamos un poquito la dosis del opioide más o menos del 25% si el dolor está bien controlado y lo queremos rotar pues le bajamos la dosis porque también ocurre que muchas veces nuestros pacientes gracias a nuestros colegas oncólogos a nuestros colegas radioterapeutas los pacientes evolucionan muy bien entonces no hay que dejarlo con la dosis en ascenso sino hay que tratar de rotar y empezar a disminuir la dosis esto es completamente dinámico generalmente cuando necesitamos utilizar metadona en algún momento es muy importante revisar algún electro del paciente porque la metadona los puede prolongar el QT generalmente cuando vamos a rotar a metadona siempre disminuimos la dosis de manera drástica de la dosis del DEMUT o sea del equivalente del opioide de un 75% por el tiempo de vida media tan largo y tan variable que puede tener la metadona que puede ir desde 5 horas hasta 130 horas entonces pues esto lo hacemos de manera muy frecuente y esta tabla se las quiero dejar se las quiero compartir y básicamente se las quiero mostrar de esta manera sencilla mire lo que está en amarillo son los opioides débiles los que le digo que usted encuentra en la tienda en la farmacia acá en Colombia hidrocodona tapentadol codeína tramadol listo y lo que está enaranjado son los opioides fuertes lo que necesita un formato especial para podérselo dar a nuestros pacientes y para los estudiantes muchachos vea apréndanse la regla del 2 el 3 y el 5 la oxicodona es la regla del 2 o sea que si usted le está dando oxicodona y lo quiere cambiar y lo quiere pasar a la dosis equivalente de morfina lo multiplica por 2 si le está dando hidromorfona y lo quiere pasar lo multiplica por 5 y si quiere hacer algún cambio de morfina hacia otro lado lo multiplica por 3 yo aquí le voy a dejar la tablita pero básicamente si usted le está dando a un paciente lo que sea digamos hidromorfona o cualquiera de estos fármacos y lo quiere pasar a nuestra dosis oral diaria de morfina pues usted utiliza estas tablas y posteriormente va a poder calcular el opioide del paciente y posteriormente lo puede derivar a otro fármaco adicionalmente esta tablita es muy chévere porque aquí nos va a mostrar los parches y los equivalentes de demo diario que tiene cada uno lo que está en anaranjado son cambios cada 72 horas lo que está en verde son cambios semanales entonces es chévere para tener la idea de consulta para todos los colegas aquí les tengo un ejemplo muy sencillo tenemos un paciente hospitalizado lo tenemos en ese momento con medicamento endovenoso va muy bien si ya pasaron más de 24 horas el paciente está chévere está controlado y se va para la casa no tenemos disponibilidad en este momento sino de morfina oral por decirlo así como lo vamos a pasar a la morfina oral y aplica para todos los contextos no solamente para el dolor oncológico un dolor agudo por operatorio o lo que sea entonces digamos que le estamos dando hidromorfona acuérdense que la hidromorfona viene en ampollas de 2 miligramos finalmente las diluimos y cada centímetro nos queda 0,2 miligramos y es equivalente 0,2 miligramos a un miligramo de morfina o sea si una ampolla de morfina la diluimos en 10 la ampolla viene de 10 miligramos entonces si una ampolla de hidromorfona la diluimos en 10 pues nos quedan 0,2 miligramos ese es el equivalente entonces digamos que al paciente le estamos dando hidromorfona 0,2 miligramos cada 4 horas y le dejamos los rescates ¿de cuánto? pues del 50% de la dosis por horario o sea de 0,2 en este caso pero resulta que el paciente va muy bien y no requirió ningún rescate entonces le hacemos el cálculo total de las dosis que ha requerido en las 24 horas entonces le estamos dando 0,4 por cada 4 horas entonces la dosis total serían 2,4 miligramos endovenosos esos 2,4 miligramos endovenosos de X fármaco para pasarlo a la dosis oral diaria de morfina el primer punto es pasar el fármaco endovenoso a ese mismo fármaco a vía oral por eso les decía que la regla del 5 con la hidromorfona entonces de la hidromorfona endovenosa la quiero pasar a hidromorfona oral la multiplico por 5 y me da eso y eso lo voy a pasar al de morfina o sea la dosis oral diaria de morfina básicamente de una pastilla o de unas gotas de lo que sea oral la quiero pasar a la morfina oral para poder hacerle los calos entonces lo multiplico por 5 la regla del 5 para la hidromorfona entonces me da 60 miligramos pero para que apliquemos lo que hemos aprendido si sabemos que el paciente tiene el dolor ya controlado va bien le bajamos la dosis de una vez le disminuimos el 25% y la nueva dosis que me va a dar para ese paciente serían 45 miligramos día de 60 le bajé entonces me quedó 45 entonces lo formulo para la casa le mando para la casa goticas de morfina entonces como la dosis oral diaria me dio tanto le voy a dejar 7.5 miligramos de morfina cada 4 horas con rescate de la mitad y si nos acordamos cada gotica de morfina tiene 1.25 miligramos de morfina o sea que mire tan sencillo que quedó 6 gotas de morfina cada 4 horas con rescate de 3 gotas interdosis listo ahí está como todo muy desglosado de lo que llevamos hasta el momento y ya el paciente se va contento y lo veremos después ok es muy importante prevenir los efectos adversos de estos medicamentos eso es uno de los pilares fundamentales del manejo no solamente darle el opioide y chao hay que estarlos evaluando de manera continua y como podemos disminuir estos efectos adversos de los opioides pues con la analgesia multimodal ese es otro concepto básico también para llevarnos para la casa que es la analgesia multimodal utilizar diferentes estratégicas estrategias analgésicas desde el punto de vista tanto farmacológicas como no farmacológicas para poder disminuir y para poder ahorrar el opioide para disminuir la necesidad de opioide diario ok importantísimo lo más frecuente es que tenemos pacientes con estreñimiento asociado a opioides y náuseas y vómitos asociado a opioides aquí yo les dejo unas tablas muy muy actualizadas y muy interesantes con respecto a los antiemétricos que tenemos actualmente con respecto a la dosis de estos antiemétricos y el mecanismo de acción y los efectos adversos para que lo tengan también de consulta rápida y lo mismo con respecto al estreñimiento la serie de medicamentos que tenemos para poder utilizar los mecanismos de acción de los mismos las dosis y los efectos adversos ok como regla general no podemos achacarle todo al opioide que tiene náuseas tiene vómitos tiene estreñimiento y es por el opioide no 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 nunca nos debemos confiar en eso siempre estar al lado de nuestros pacientes hacer una adecuada evaluación de los mismos paciente puede estar en el contexto de un estreñimiento y vómito asociado a una obstrucción intestinal y eso puede ser potencialmente mortal entonces eso básicamente es para que siempre estemos atentos y no le achaquemos todo solamente al manejo farmacológico vale ok este tipo de medicamentos los medicamentos opioides específicamente tienen una serie de efectos adversos y además de los efectos intestinales que acabamos de mencionar y el manejo de los mismos son los efectos neurológicos y básicamente los efectos neurológicos son dos efectos de excitación o efectos de depresión generalmente estos efectos se presentan principalmente en este contexto de pacientes pacientes de edad avanzada y generalmente se presentan por los metabolitos de estos opioides acuérdense del metabolito 3 acuérdense del 3 ya les voy a mostrar por qué generalmente los metabolitos de los opioides derivados del 3 son los que generalmente nos producen más efectos adversos desde el punto de vista neurológico que debemos hacer en el contexto de este paciente pues lo que hemos venido hablando dar coayudantes evaluar a nuestro paciente o rotar el opioide para poder mejorar la condición del mismo ¿vale? cuando el paciente se nos empeora este estado neurológico el paciente llega a depresión respiratoria entonces ¿qué hacemos? ¿sí? entonces tenerlo también eso muy muy presente ¿sí? generalmente esa depresión respiratoria no es frecuente que se produzca con el manejo de los opioides a largo plazo pero puede llegar a producirse principalmente en pacientes que tienen una reserva cardiopulmonar limitada hay que tener mucha atención en este tipo de pacientes que tengan una frecuencia respiratoria menos de 8 que estén somnolientos que estén inconscientes que estén presentando cianosis y cómo lo vamos a manejar entonces muchachos ustedes que están allá piensan que de pronto le pusieron lo fueron a titular le pusieron morfina 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 de pronto no se dieron cuenta que está en el contexto de una falla hepática o en una falla renal y el paciente terminó haciendo depresión respiratoria e hipoxia entonces ustedes llaman y piden una ampollita en aloxona la pollita en aloxona viene de 0.4 miligramos ustedes lo mismo la diluyen en 10 mililitros y le van aplicando medio mililitro que equivale a 20 microgramos cada 2 minutos hasta que el paciente recupere su estado respiratorio entonces es importante tenerlo en cuenta ok ¿qué hacemos con nuestro paciente con dolor oncológico y falla renal que también lo vemos a diario cositas muy importantes a tener en cuenta hay que tener precaución con todos los opioides en los pacientes que tengan falla renal severa entendiendo por eso los que tienen una tasa de filtración glomerular menos del 30 generalmente ya cuando el paciente lo tenemos titulado podemos dentro de las primeras elecciones para este tipo de pacientes con falla renal para el manejo crónico es el uso de fentanil y buprenorfina pues en nuestro medio solamente pues tenemos para uso crónico estos dos fármacos lastimosamente por vía transdérmica en otros países hay otras opciones pero bueno tener en cuenta esos dos fármacos para el manejo del paciente en falla renal de manera crónica la morfina puede presentar acumulación de metabolitos activos no es que esté contraindicada se puede hacer se puede dar y a veces nos toca porque no hay más pero si la vamos a dar la vamos a dar de manera con mucha precaución ya no la vamos a dar cada cuatro horas sino vamos a alargar los tiempos de este fármaco como lo hemos venido mencionando y más bien saquemos de nuestro arsenal terapéutico el uso de codeína y el uso de tapentadol en los pacientes que tienen falla renal o sea olvídense mejor de eso porque son los que más eliminación renal tienen y ya se los voy a mostrar en una tablita chévere ok ¿qué hacemos con nuestro paciente que tiene compromiso hepático? entonces todos los opioides todos se metabolizan en el hígado todos ¿sí? generalmente el metabolismo para la morfina y la metadona no se altera tanto ¿sí? en el paciente con compromiso hepático pero lo mismo que en el paciente con falla renal no es que no los dé que el paciente hay que aliviarlo de alguna manera más bien hay que ser precavidos con las dosis y el tiempo y la posología con el que lo vamos a dar pero sí también otro concepto importantísimo para llevarnos para la caja es que los fármacos opioides que son profármacos no los debemos dar en el paciente con compromiso hepático en lo posible ¿por qué no le vamos a hacer mayor cosa a mi paciente? si el paciente tiene un compromiso hepático y yo le doy codeína que sabemos que se metaboliza de otra forma en morfina o yo le doy hidrocodona que sabemos que se metaboliza en hidromorfona y el paciente no la puede metabolizar pues no va a tener ningún alivio entonces paciente con falla hepática olvídese mejor de estos dos fármacos y tenemos más opciones para poderlo manejar y esta tablita cuando yo estaba terminando el fellow pues yo la hice ¿sí? entonces también se las quiero dejar a modo de consulta y es chévere porque vean aquí les puse en orden ¿sí? los que tienen más eliminación renal entonces miren que tenemos acá el fentanilo ¿sí? que tiene poca eliminación renal y por acá les pongo el tapentador que acuérdense que no lo mejor no lo usemos en falla renal ¿listo? aquí en esta tablita también les pongo los que tienen metabolismo hepático pues todos como dijimos tienen metabolismo hepático unos más que otros y la parte más chévere de esta tablita es que miren los azules los dos azulitos la hidropona y la codeína se me transforman acuérdense que son profármacos se me transforman en hidromorfona y la codeína se me transforma en morfina y los otros que les pongo en rojo son los metabolitos activos de los opioides el resto el resto de fármacos generalmente el metabolito es casi que inactivo o muy poco activo entonces por eso les decía acuérdense el 3 generalmente el 3 glucuronio de hidromorfona y el 3 glucuronio de morfina son los que más efectos adversos excitatorios y el sistema nervioso central pueden llegar a presentar entonces ahí se las dejo también chévere como para consulta bueno ¿cómo le hago el seguimiento a mi paciente? ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante? ya le pusimos el esquema ¿qué vamos a hacer ahora? ok siempre el seguimiento está asociado a la clasificación del dolor por parte de mi paciente recuerden que los dos puntos importantes de la clasificación del dolor de mi paciente es la intensidad del dolor y las características fisiopatológicas del dolor ahí yo tomo decisiones si el paciente va bien con el esquema que tengo si él va bien con su tratamiento yo puedo pensar en empezar a disminuir la dosis de los fármacos segundo punto importantísimo en el seguimiento siempre se requiere soporte psicosocial no solo para el paciente sino para la familia para los cuidadores es muy importante acuérdese la definición del dolor experiencia sensorial y emocional desagradable si el paciente tiene efectos adversos asociados estamos hablando del seguimiento que hacemos a diario a la cama de nuestro paciente que le estamos dando manejo con opioides para el dolor oncológico si el paciente empieza a tener efectos adversos a los opioides pues lo rotamos una opción es rotarlo o le damos medicamentos ayudantes para el manejo de lo mínimo si el paciente tiene el dolor controlado mira otra vez se puede bajar el opioide claro que si se puede bajar y cuando el paciente ya lo titulamos ya lo vamos a sacar de la clínica y lleva 24 horas bien lo pasamos a vida oral después es que es la mejor vía para administrar este tipo de fármacos ok ojo mire no todos son fármacos no solo son medicamentos esto no es como les digo no es solo recetar y ya no esto requiere un manejo multidisciplinario y dentro del manejo no farmacológico para el manejo del dolor hay una serie de puntos que tienen gran evidencia que nos han ayudado a poder modular el dolor de nuestros pacientes y a disminuir la necesidad de fármacos de los mismos entonces dentro de esto hay una serie de medidas físicas aquí yo les pongo aquí como en negrilla las que tienen un poco más de evidencia como la cultura está descrita las terapias como terapias cognitivo-conductuales generalmente todos nuestros pacientes son valorados por psicología hay una serie de terapias que pueden hacer y que nos pueden ayudar ellos a a poder disminuir el dolor del paciente de una manera no farmacológica y todas las guías cualquier guía que revisemos sea las guías gringas sea las guías europeas sea las guías canadienses integra la atención espiritual en el manejo del dolor de nuestros pacientes entonces estos son los principales puntos de gran evidencia del punto de vista no farmacológico para manejar el dolor de nuestros pacientes ok mire punto importantísimo acá si podemos curar pues debemos curar a nuestros pacientes siempre hay algo que le podemos ofrecer a nuestros pacientes si no podemos curar a nuestros pacientes los podemos aliviar si no los podemos aliviar los podemos consolar y si no los podemos acompañar y más en el contexto nuestro de dolor ocológico y de cuidado paliativo siempre hay algo que le podemos ofrecer al paciente ok ya para terminar hay unos puntos importantes creo que ya me pasé el tiempo hay unos puntos muy importantes a tener en cuenta con respecto a unos tipos específicos de dolor oncológico entonces dentro de estos básicamente los vamos a mencionar el dolor neuropático el dolor óseo la compresión medular y el dolor refractario entonces importante con respecto al dolor neuropático acuérdenos que generalmente el dolor es mixto en el paciente oncológico pero hay pacientes que nos pueden llegar solamente en el contexto que tiene dolor neuropático por diferentes motivos una neuropatía por quimio problemas secundarios a la radio problemas neuropáticos secundarios al manejo quirúrgico entonces el dolor neuropático generalmente es de difícil manejo acordémonos del DN4 acordémonos que es muy sencillo evaluar simplemente haciéndole preguntas al paciente evaluando solamente la historia clínica y las características del dolor mire si le arde si tiene hormigueo si tiene electricidad piquete frío doloroso en fin es de difícil manejo pero tenemos muchas opciones terapéuticas dentro de la evidencia actual importante para el manejo del dolor neuropático este artículo a mí me gusta mucho es un artículo que nos resume las líneas de tratamiento del dolor neuropático y yo se los quería compartir y este punto es súper importante mire que la primera línea de tratamiento del dolor neuropático desde el punto de vista farmacológico son los antidepresivos tricíclicos antidepresivos tricíclicos tienen varios efectos pero uno de los uno de los más importantes para el manejo del dolor neuropático es que inhibe la recaptación de serotonina y noradrenalina y en esa vía descendente del dolor y en esa parte neuromoduladora del dolor estos neurotransmitores son fundamentales porque entre más noradrenalina y más serotonina tenga en ese punto pueda tener más bloqueo del dolor y más neuromodulación dentro de los otros fármacos de primera línea de tratamiento están los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina específicos como duloxetina y la afaxina y dentro de los otros fármacos de primera línea de tratamiento están los gabapentinoides que no tienen nada que ver con el gaba sino que básicamente los gabapentinoides como el gabapentina y la pregabalina lo que van a hacer es que nos van a bloquear el canal de calcio en la región posterior de la médula en esa primera sinastro entonces nos bloquean las unidades alfa 2 delta del canal de calcio y si no tengo despolarización en esa zona pues no me pasa el dolor entonces acordémonos de la neuromodulación en el asta posterior de la médula primera línea de tratamiento miren lo que tenemos y lo que usamos a diario importante no mezclar esas drogas o sea uno podría mezclar mecanismos de acción diferentes usted podría mezclar un inhibidor de recaptación de serotonina noradrenalina con un bloqueador de calcio pero usted no podría en lo posible mezclar la mitriptilina con duloxetina o gabapentina asociada a pregabalina sería pues tonto porque sería hacer lo mismo entonces importante primer punto del manejo del dolor neuropático y otro que les quiero recalzar acá súper súper importante es el NNT de estos fármacos miren que el NNT más chiquito es con los antidepresivos tricíclicos con la mitriptilina entonces en un paciente joven que no tenga cardiopatía que sea menor de 65 años en un paciente que no tenga ningún problema de genoma prostático en fin yo podría empezar como neuromodulador la mitriptilina porque tiene el mejor NNT descrito en la literatura pero bueno eso es un manejo diario y veamos que los inhibidores como gloxetina de la facina y los gabapentina tienen NNT similares pero vea que son casi el doble de la mitriptilina entonces pues evaluar cada paciente como digo cada paciente es un universo en la segunda línea de tratamiento de este paciente con dolor neuropático tenemos el uso de opioides que tienen acción dual dentro de ellos pues el que se describa en la literatura es el tramadol tenemos terapias tópicas obviamente en el contexto de cada paciente como la lidocaina y en la tercera línea de tratamiento pues ya tenemos opioides fuertes y tenemos opciones también locales como el uso de toxina botulínica y les cuento que ya próximamente va a llegar a Colombia a los parques de capsaicina tienen gran evidencia para el manejo del dolor neuropático localizado y pues apenas lleguen se los estaré contando ok segundo punto importante ya casi acabamos es las metástasis óseas segundo punto importante segundo generador de dolor importante en el paciente oncológico mire que se ha escrito en la literatura que las metástasis óseas son el dolor más frecuente en los pacientes oncológicos y además de toda la carreta que hemos hablado de fármacos y de manejo no farmacológico para el dolor oncológico en general la metástasis óseas tienen unos puntos importantísimos que nunca nos debemos olvidar y pues ahí están todos nuestros colegas uno es la radioterapia muchachos súper importante un paciente que tenga dolor oncológico secundario la metástasis debe sí o sí ser valorado por radioterapia y fármacos sistémicos como los inhibidores de osteoclastos como los microponatos o el inhibidor del ran ligando como el de nosumato son efectivos para el control del dolor oncológico entonces si usted está en el contexto de este tipo de paciente con dolor oncológico secundario la metástasis nunca olvide estos dos puntos importantes tanto las guías de la astro como pues las recientes guías de la sociedad esto francesa que se publicaron el año pasado nos da unas indicaciones muy claras y yo las quise enumerar acá porque la vez pasaba una pregunta con respecto a eso y es vea mire indicaciones de radioterapia en este contexto prevenir y combatir el dolor segundo mejorar la calidad de vida mire las dos poses que les pongo en rojo que son los objetivos que nosotros queremos lograr en nuestros pacientes segundo pues ahí está facilitar la reconstrucción la reconstrucción o sea disminuir el riesgo de fractura combatir las fracturas de la columna y las complicaciones y mejorar la esperanza de vida en los pacientes con la enfermedad oligometastática ok muchachos mire para los estudiantes metastasis que el paciente que sea llevado a radioterapia paliativa le va muy bien le va muy bien mire mirelo a veces uno intenta con fármacos con procedimientos con de todo tratar de modularle el dolor y el paciente va a radioterapia paliativa y generalmente el 70% tiene una respuesta rápida a las 24 48 horas esto es algo súper valioso para todos nuestros pacientes y nunca le olvide estas terapias que tenemos y con respecto a los esquemas pues en general tanto las guías de la ASTRO como las guías francesas dicen lo mismo hay varios esquemas que pueden ser que pueden ser de una sola dosis de radioterapia 5 dosis o 10 dosis eso va netamente pues a descripción del colega de radioterapia para que él defina cuál es la mejor opción terapéutica pero mire esto de las guías de presentadas el año pasado lo recalcan entonces ahí están 8 sesiones una sesión por 8 grades 4 o 5 con 20 o 10 o 10 sesiones con 30 grades ok ok cosa importante los pacientes que hacen metástasis óseas pueden llegar a generar una urgencia oncológica que es la comprensión medular eso es gravísimo no podemos dejar que el paciente llegue a ese punto de lo posible o sea tenemos que hacer algo para evitar que eso ocurra o si ocurre tenemos que poderlo identificar de manera oportuna en pro de poder aliviar y disminuir la mortalidad de nuestros pacientes entonces si estamos en el contexto de un paciente que está con comprensión medular es muy importante empezar un manejo farmacológico y dentro de los manejos farmacológicos el ideal inicial es el uso de corticoides y dentro de eso la dexametasona se ha descrito en la literatura dosis de dexametasona desde dosis bajas hasta dosis altísimas y no se ha visto ninguna diferencia con respecto a la dosis que le doy al paciente de dexametasona entonces siempre nosotros lo que les pongo en negrita tratamos de utilizar las dosis menores de dexametasona en este contexto de paciente segundo comprensión medular radioterapia de una y en algunos casos necesitamos manejo quirúrgico entonces manejo multidisciplinario siempre estamos en ese contexto mire y estas tres cositas que les pongo arriba es para que las lleven también así como graficaditas en la casa que son los tres tumores que más frecuentemente pueden llegar a generar comprensión medular y metástasis óseo que es el C de mama el C de próstata y el C de pulmón que nos tiene acá reunidos otros son riñón en fin el síntoma principal que experimenta un paciente que está en el contexto de una compresión medular es el dolor y el dolor puede ser localizado o si ya le ha comprometido algún nervio puede ser radicular y dentro desde el punto de vista del examen físico hay dos cositas básicas para también tener en cuenta generalmente la metástasis ósea en la vértebra es en el cuerpo de la vértebra generalmente el paciente experimenta dolor cuando usted percute la vértebra que tiene la metástasis y el paciente experimenta dolor cuando el paciente se flexiona ¿por qué? porque el cuerpo está adelante entonces esos dos cositas chéveres como para tener en cuenta a veces el dolor de esta paciente con metástasis ósea a nivel vertebral mejora cuando está acostado ¿listo? ¿por qué? porque pues la vértebra queda adelante si está acostado pues no le va a generar estrés sobre la vértebra ok y con respecto a esta compresión medular vea esos datos dramáticos 5 a 10% de los pacientes que tienen cáncer pueden llegar a generar compresión medular o sea pucha uno de 10 ¿sí? uno esperaría ¿sí? o uno uno pensaría antes de uno leer todo esto que es más frecuente la región lumbar y no mire que lo más frecuente cuando hay compresión medular son torácicas 70% 20% de lumbosacras bien son cervicales generalmente son únicas menos mal el 80% pero hay 20% de pacientes que pueden presentar metástasis múltiples diagnóstico usted piensa que tiene compresión medular un paciente un paciente que tiene cáncer de mama le duele la espalda es una bandera roja inmediatamente el mejor examen y el gol estándar es una resonancia magnética ¿ok? el tiempo es vida para estos pacientes ¿sí? si el paciente ya llega y está paralizado generalmente ya no hay mucho por hacer por el paciente entonces la sospecha clínica rápida y el actuar oportuno por esos pacientes es muy muy importante ¿ok? y con respecto a todos nuestros pacientes que tengan dolor oncológico generalmente el 10% de estos pacientes tienen dolor refractario o sea usted le ha hecho de todo y no mejoran ¿sí? entonces en ese contexto tenemos múltiples técnicas invasivas que podemos múltiples técnicas de intervención y más analítico que podemos implementar en nuestros pacientes dentro de estos una de ellas puede ser el uso de estos opioides ya no por vía endovenosa ni oral ni subcutánea sino el uso de estos opioides por vías tanto o por vía epidural o por vía subaracnoidea hay diferentes sistemas lo vamos a utilizar en diferentes contextos generalmente no vamos a poner esto en un paciente que tenga una mortalidad a corto plazo o que tenga alguna contraindicación como una infección una coagulopatía o si tiene como dijimos una expectativa de vida muy corta así como datos como para para comentarles si uno le pone un catéter epidural al paciente acuérdense del demo lo dividimos entre 30 y esa es la dosis que le vamos a poner epidural o si uno le pone un catéter subaracnoideo acuérdense del demo lo dividimos entre 300 y esa es la dosis que le va a poner el paciente miren que las dosis de opioides por estas vías son casi que nulas son muy bajas pero no lo utilizamos de manera tan frecuente ok con respecto al resto del intervencionismo analgésico que incluye bloqueos neurolisis todo lo que hacemos a diario es muy importante como un coadjudante de la analgesia sistémica no solo son fármacos no solo es la puya no solo es no sé qué todo es un un sinnúmero de cosas que nos puedan pues pueden ayudar para mejorar y controlar el dolor de nuestros pacientes generalmente para los bloqueos utilizamos medicamentos anestésicos locales y en algunos algunos pacientes utilizamos neurolíticos los neurolíticos son medicamentos como el alcohol como el fenol como el glicerol que pueden generar alteración valeriana de estos plexos neurológicos y nos pueden generar alivio del dolor y en qué pacientes pues mire acuérdense este señor ya todos sabemos quién es todos sabemos qué tipo de tumor tuvo todos acordémonos que es uno de los tumores que más duele y en este contexto de pacientes podemos utilizar esta serie de intervencionismo analgésico y eso nos va a ayudar a disminuir el uso de los analgésicos sistémicos incluso está grandemente reportado en la literatura demostrado que estos tipos de manejos con bloqueos neurolíticos son superiores en algunos contextos con respecto a la terapia sistémica y nos disminuyen el efecto de los medicamentos opioides como en estas publicaciones pues que ya tienen tiempo pero que son muy claras ¿no? Esta publicación de COCRE que habla sobre el bloqueo del plexo celiático actualmente hacemos más bloqueo de los nervios esplánicos pero en general es la misma zona y pues disminuye los efectos adversos de los opioides entonces no solo es el bloqueo no solo es los fármacos podemos ofrecer de todo listo todo lo que podamos hacer con respecto a este tipo de manejo intervencionista lo podemos hacer desde arriba mire podemos ofrecer a nivel cérvico torácico a nivel abdominal a nivel hipogásico en fin tenemos muchas opciones para hacer acordémonos que estamos cambiando que estamos en pro de hacer lo mejor con nuestros pacientes como grupos multidisciplinarios acordémonos del asesor analgésico que no es más que derivar de manera oportuna a los pacientes a las unidades de dolor y poder ofrecerle lo mejor que podamos hacer por ellos y con respecto a este manejo intervencionista hay un punto chévere que yo les quería compartir hoy que les quería traer y más porque estamos en el comité de cáncer pulmonar y específicamente porque mucho mucho de esto que les voy a compartir en este momento ha sido criollo digamos el bloqueo del erector de la espina lo escribió un colega anestesiólogo especialista en dolor de Bucaramanga y eso ha sido un boom a nivel mundial y recientemente estoy hablando hace dos tres años empezamos a utilizar este bloqueo del erector de la espina para hacer neurolisis en el plano del erector de la espina tratando de prolongar el efecto analgésico de nuestros pacientes porque de pronto hacer un bloqueo del erector de la espina solo con anestésico local y corticoide no va a tener las expectativas de control del dolor a largo plazo como si le ponemos un medicamento neurolítico a nuestros pacientes entonces han empezado a salir una serie de reportes de casos y les digo que todos son de latinoamericanos y muchos colombianos incluso mire este que se presentó en la sociedad europea de anestesia regional que fue un póster que yo se los quise traer por lo siguiente mire esa es la serie de casos reportada más grande que hay solo son 46 pacientes ¿sí? de de y espina neurolítica ¿vale? y de esos de esos pacientes los más frecuentes que se llevaron a este tipo de procedimientos fueron los pacientes con cáncer de pulmón generalmente ¿qué se usa? se usa fenol fenol como les dije es un medicamento neurolítico entre el 5 y el 6% ¿sí? les mejora el dolor un 60% y disminuye el consumo opioides entonces es algo importante para tener en cuenta yo no sé si se acuerdan de nuestro paciente ¿sí? paciente super querido acá los dejo para que para que lo escuchen ¿no? ¿no lo escuchan? bueno él es un paciente pues todos lo conocemos le hicimos un procedimiento guiado por ecografía pues en este momento quiero mostrárselo ¿no lo escuchan? ¿lo escuchan los otros? pues lo escucho yo y yo creo que los que están conectados lo escuchan pero bueno básicamente solo quiero mostrarle el video y cómo se hace relativamente un procedimiento relativamente sencillo ¿sí? eso ahí estamos ecográficamente ubicando la apófisis transversa que se ve como esta esta estructura que se ve plana ¿sí? ecográficamente y ahí ponemos nuestro medicamento y él difunde ¿sí? a nivel foraminal dependiendo de la dosis que usemos bueno pero quería mostrarles y acá el paciente nos contaba y le daba gracias al comité porque estaba bien controlado después de haberle hecho un manejo multidisciplinario pues entre todos ok este es otro de nuestros pacientes también con dolor oncológico que tenía lástima que no se escuche pero pero este paciente tenía severa alodinia ¿sí? tenía una lesión en dermatomas T2 T4 ¿sí? T4 la tetilla acuérdate se hizo sacar la apófisis el epigástrico entonces T2 T4 tenía severa alodinia le hicimos un bloqueo del erector de la espina y después la alodinia pues mejoró después ha ido evolucionando bien pues no lo he vuelto a ver pero ha ido evolucionando bien y no solamente el intervencionismo analgético debemos hacerlo o podemos ofrecerlo a nuestro paciente que está en el contexto del dolor oncológico sino en el contexto del dolor agudo o cooperatorio lo mismo ocurre si nosotros podemos hacer un control adecuado del dolor agudo o cooperatorio vamos a evitar que el dolor se nos vuelva crónico entonces es muy importante que esta es una paciente del doctor Marcel que yo tuve la oportunidad de valorar y de poder hacerle y del comité que tuve la oportunidad de hacerle un intervencionismo analgético epográfico y ha evolucionado muy bien ok este es un ejemplo de un bloqueo de los nervios esplácnicos para los pacientes que tengan dolor en el hemioabdomen superior sea y lástima que no se vea pero es un paciente con un sea con una carcinomatosis peritoneal si y le hicimos este bloqueo neurolítico y evolucionó bien si hasta su muerte ya falleció pero pues al menos pudimos controlarle su dolor y pues falleció más tranquilo y este es un ejemplo de un bloqueo del ganglio en par el ganglio en par es el último ganglio de la cadena simpática que está a nivel de sacrocoxis entonces ingresamos con guías fluoroscópicas y ponemos medicamentos neurolíticos para poder modular el dolor de una paciente con un tumor del canal anal y también pues ha evolucionado bien lástima lástima que no se escuche como conclusiones ahora sí para irnos a comer el dolor tratado de una manera inadecuada es un problema de salud pública no olvidemos eso por eso estamos todos acá reunidos es primordial una evaluación exhaustiva del dolor para asegurar un manejo adecuado desde el diagnóstico que le hagamos a nuestro paciente súper importante el principal objetivo mejorar la calidad de vida y la funcionalidad de mi paciente y siempre requiere un trabajo en equipo aquí les presento pues a mi equipo desde un euro con donde todos mis auxiliares y la gente que nos ayuda en quirófano y este es nuestro súper equipo y muchas gracias no, no, muy bien realmente es una oportunidad de ser migratoria de ser migratoria y la gente que nos ayuda de ser migratoria de ser migratoria de ser migratoria de ser migratoria